Y tú ni yo, sabemos hasta dónde llega esto Qué rico y todo pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las pases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las pases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tu pana Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de paja Y anda por la carretera Amor y la palcera, todas me quieren ganar Y ahora se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te me desespera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo No es que no te quiero Ni guerra avisada, siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las pases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las pases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre la misma historia Tería muy arreglada, amor Porque tú te haces la movie solo Dicen que nunca me suela, pero te noto Pensándote yo estoy como otro En el maquino, en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me la dores como se hable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Vendí mi amor pa' que tanto fronteo Ves, quítate conmigo en un puerreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el garteo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las pases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las pases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Lenita pa' el baby Lenita pa' el baby Yatra, yatra Uy, it's my Ryan Fitz